Marilea 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 Ay, tú más te apayó Como te la señalas Y ahora me va con el coche Salma no soñará Salma no soñará Ay, sal tú bobo ya Ay, sal tú más te Ay, sal tú caí Tío, socón, socón Ay, papá, saco, socón Ay, qué tal y vence la c Janama Ay, ganía más, vale Y ay, cabal, tú más te apaya Hay que decirte, cuídate De a ti, a tu yara Aline, 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 aline Aline, 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 aline Aline, 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 aline Aline, 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 aline 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 Aline, aline, aline Aline, aline, aline Aline, aline, aline Aline, aline Uyongarama, uyongarama, me pisau uongarama Uongarama, uyongarama Yante yo no me pisau Yo conие de gente ni mi Uyoh, yo con ele anjarama Yante yo no me pisau Uyoh, yo con ele anjarama Es la vida Marilé, Marilé, Marilé Marilé, Marilé, Marilé Marilé Tu n'es mal de Yarama En tu n'es mal de Castinila Con el n'es mal de Castinila En tu n'es mal de Castinila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!